Y gracias también a usted por seguirnos en este canal de CI Canadá. Por favor no olvide suscribirse y activar las notificaciones y disfrutar también de nuestros otros videos como Pisa Soy, Profesionales Latinos en Acción y nuestra emisión en vivo de CI Responde. Contáctese con nosotros a través de nuestro sitio web www.cicanada.com y en el formato para agendar una cita o llámenos directamente a nuestros números internacionales que también encontrará ahí. No olvide dar like a este video y nos vemos hasta la próxima.